En el desarrollo de operativos de registro y control realizados por la Policía Nacional, se logró la incautación de varias dosis de estupefacientes. En labores de patrullaje, identificación y registro de personas, en el barrio Colinas de la Florida, en un control de discusión que se estaba haciendo en este lugar con las patrullas de vigilancia, encontramos un grupo de jóvenes que al ver la presencia de la policía, salen huyendo y dejan botado, encontramos en hallazgo 300 gramos de marihuana, contribuyendo con el tema de la seguridad de comida ciudadana en Ocaña. Por parte de la Fuerza Pública, se continuarán con los operativos de registro y control. Y por parte de la Policía, seguiremos haciendo los controles drásticos y efectivos en cada comunidad, en especial en estos lugares que son más afectados por el tema del consumo de sustancias alucinógenas. Asimismo, se busca reducir el microtráfico en Ocaña.